es momento de saludar, gráveme don David, es momento de saludar a un amigo que usted ya conoce en Sin Censura y que formará parte esencial de los esfuerzos que oficialmente lanzamos a partir del próximo lunes. Bueno, ¿Qué digo del próximo lunes? Desde el sábado, sábado dieciocho, cuando el presidente conmemore la expropiación petrolera, cuando celebre la soberanía energética de nuestro país, cuando motive la defensa en nuestros días de esa soberanía energética en el Zócalo capitalino, tendremos cobertura especial de Sin Censura desde el Zócalo durante todo el día sábado para que esté al pendiente, pero oficialmente de desde nuestros estudios estos que con mucho orgullo, sí, no con los fierros que tendría Televisa, pero con los suficientes para decir avanzamos, crecemos, es que a partir de lunes también el maestro Ricardo Sevilla se incorpora no solamente con sus segmentos, sino con un programa, un programa diario en este Sin Censura TV y mi querido Ricardo, ya nuestros estudios, te saludo con mucho gusto, gracias por creer en en esto y pues para atrás ni agarrar impulso, mi querido Ricardo. Ricardo Sevilla, muy buenos días. Buenos días, querido Vicente, público memorioso, un gusto y un placer estar aquí en los estudios de Sin Censura, que como dice mi querido amigo Vicente Serrano, están para informar, informar con muchísimo esfuerzo, con muchísimo tesón, usted ya nos conoce, traemos ahí un impulso informativo muy importante, el programa que nosotros vamos a llevar a cabo es un programa de reportajes, un reportaje, programas informativos, pero que vienen acompañados de reportajes de investigación, porque últimamente se habla de periodistas, se habla de reporteros, pero lo cierto es que se ha perdido lamentablemente la esencia del periodismo, se ha perdido los géneros periodísticos y nosotros queremos recuperar eso y lo vamos a hacer a través de investigaciones especiales que van a hacer trinar, que van a hacer rechinar los dientes a la oposición, esa oposición como tú le llamas y como le llamamos nosotros, pedorra, flatulenta, porque estos personajes están desacostumbrados a tener competencia toda su vida, toda su vida han tenido una sola orientación, esa orientación ha sido el golpeteo directo y no ha habido hasta este momento un medio de comunicación que les haga frente y nosotros lo vamos a hacer con muchísimo vigor y creemos hay compañeros y compañeras con muchísimo talento y aquí estamos muchas gracias por la bienvenida siempre calurosa. Muchas gracias a ti Ricardo y lo digo sinceramente gracias por creer en esto porque pues vamos a dejar el pellejo en el pavimento con tal de informarle a la audiencia como se merece si bien hemos hecho esfuerzos en estos años ahora te toca conducir tu propio espacio y yo estoy muy emocionado es más en algún momento tendrá don David que apagar el viejo logo de Sin Censura el que está en la esquinita para que aparezca este que es el el nuevo logo es el nuevo proyecto Sin Censura TV veinticuatro horas pero bueno en el transcurso de esta semana iremos presentando hablando de espacios de gente que la que la audiencia de Sin Censura ya reconoce de rostros como el tuyo de de periodismo como el tuyo pero también de otras compañeras y compañeros que serán se irán sumando a esta familia regresa Jorge Armando Rocha por ejemplo el maestro Jaime Hernández también estrena programa ya vamos a ir dándole todos los detalles a la audiencia de Sin Censura esta semana pero bueno yo quería oficialmente dar el banderazo diciéndole a la audiencia que tú tendrás tu propio espacio que será un espacio de investigación que será un espacio de esos que harán temblar a los Sheridan a los Krause y a esos medios de comunicación que siguen haciendo muy buen negocio torciendo la verdad así es estos medios de comunicación que usted ya conoce sus media kit esos media kits que son trescientos cincuenta pesos por notita por notita producida ya que si quiere un videito la cosa ya se pone distinta hay hay mucho mucho de donde cortar y nosotros vamos a llevar a cabo este esfuerzo ya estamos trabajando en la serie de reportajes ya estamos saliendo a la calle ya estamos hablando con los entrevistados ya estamos trabajando no paramos ni un segundo ni lo vamos a hacer el compromiso que nosotros tenemos aquí para la audiencia de sin censura para la audiencia que nos viene acompañando también desde otros espacios es precisamente es llevar a cabo un trabajo muy profesional con muchísima humildad pero llevamos ya mucho tiempo trabajando en esto venimos de otros medios de comunicación y vamos a seguir trabajando pero ahora desde el lado correcto de la historia antes de entrar al tema que que vas a abordar y que va a hacer chillar a narco perdón a meco digo a marco cortés déjame ver si